Y tenemos más información en desarrollo, hace ya varios meses nosotros le dimos a conocer un caso que conmocionó a la población en general y se trataba del asesinato de Luz María, pero tenemos una actualización al respecto y para ello nos vamos a estar en directo con nuestra compañera Lourdes Sarana, ya que las autoridades del Ministerio Público han solicitado 50 años de prisión incomutables en contra de Jorge Sea por el delito de femicidio de Luz María López Morales. Así que Lourdes nos amplía los detalles, te escuchamos. Muy buena tarde amigos de TN23 y estimado televidente, efectivamente en seguimiento al caso del asesinato de la trabajadora del Ministerio Público Luz María López Morales, el Ministerio Público solicitó ante el Tribunal Segundo de Sentencia una condena de 50 años de prisión incomutables en contra de Jorge Rafael Sea por ser el principal sospechoso de la muerte de su esposa. Esto tomando en cuenta las pruebas que se recabaron durante toda la investigación desde que se llevó a cabo el asesinato de Luz María el 20 de enero del 2021. Entre ellas se pudo conocer pruebas de sangre que fueron encontradas en el vehículo de Jorge Sea y que coinciden con el ADN de Luz. Además, como se ha acreditado, ambos carecen de antecedentes penales, y bien es cierto. Sin embargo, varios testigos fueron contestes en esta sala de audiencia en cuanto a la violencia que sufría la víctima por parte del hoy acusado. En cuanto al móvil del delito, ya me manifesté, derivado de la investigación práctica, la prueba rendida en el presente debate, se ha logrado establecer la relación desigual de poder que sufría la víctima. Además, que el móvil del presente ya indiqué que fueron los celos enfermizos. En el presente caso se acabó con la vida de la víctima y en cuanto a la intensidad que abarca las víctimas colaterales en todo su proyecto de vida, en especial a la menor hija y víctima del señor acusado, quien deberá crecer sin su señora madre. Además, crecer con el conocimiento que su señor padre fue el responsable de darle muerte a su señora madre, Luz María Rocío López Morales. Entonces, toda la intensidad del daño en el momento es incuantificable, derivado de las secuelas psicológicas en este hecho atroz, podrá generar en el presente caso el desarrollo integral de la niña Alice Elizabeth Alejandra C. López, como lo manifestó en su acto conclusivo el Ministerio Público. De esta cuenta, honorable Luz, ahora esta representación solicita que una vez dictada una sentencia de índole condenatoria, se imponga una pena principal de prisión ante los argumentos anteriormente vertidos, puede existir en una situación de necesidad, correspondencia y pertinencia bajo estos tres principios, una pena de 50 años de prisión inconmutables. Es lo que solicita esta representación. De todo esto, con todo respeto, son las conclusiones que tengo a bien a presentar, con respeto a los presentes y de los medios del pueblo de la República de Guatemala, quedando a expensas de lo que prosiga el presente debate. Únicamente, gracias, José Derecho. Se espera que en los próximos días, es decir, este viernes o el próximo lunes, el Tribunal Segundo de Sentencia ya pueda tomar una decisión conforme a la condena que se pueda otorgar en contra de Jorge Rafael Seá, tomando en cuenta de que los indicios son suficientes y lo hacen responsable del asesinato de Luz María López Morales. Con este informe, retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Lourdes, por ampliarnos esta información. Esta ha sido la postura de las autoridades del Ministerio Público, en donde dan a conocer que esta solicitud de 50 años de prisión incomutables no solo son para hacer justicia por el asesinato de Luz María López Morales, sino también por todo lo relacionado a la pequeña hija que ellos tenían.